Esta es la Hip Hop Emblema Crew, Emblema Records Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella sin saber, si la encontré o me encontró O tal vez fue el destino quien nos unió No me pesa vivir por ella, está claro Esto lo escribo para decirle lo mucho que la amo Para agradecerle la fuerza que me da Esa fuerza para seguir sin parar Es mi inspiración, es la bomba que detona Mi corazón, es la luz que me ilumina En la oscuridad, es la dama que en mi mente siempre está Claro tú lo sabes mi flaquita, eres mi todo, eres mi chiquita Cuanto te amo mi princesa, tú eres toda mi riqueza Eres el sueño cumplido, eres todo lo que necesito Ya que para mi eres perfecta, eres la dama para mi correcta Eso me lo dijo el destino, yo solo sé que te necesito Claro aquí conmigo para abrazarte y susurrarte que te amo al oído Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella sin saber, si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Todo lo escrito es porque tú me has motivado Quiero agradecerte por estar a mi lado Así poderte besar, poderte acariciar Y que tu mirada con la mía no se dejen de cruzar Tú lo sabes mi bebé, te amo y quiero estar contigo Cada amanecer te agradezco por darme esa oportunidad Me diste la razón para poder soñar Hoy solo quiero gritar al cielo Cuanto te amo, cuanto te quiero Eres el vicio que no puedo dejar Eres la droga que no puedo evitar Por ti comprendí el significado de amar Nena, tú sabes que te amo en verdad Eres mi todo, eres mi ilusión Eres mi inspiración por lo que hago Esta canción, sin importar que me digan Croc, qué cool si te ves Pues sabes que por siempre te amaré Sabes que de ti mi amor es exclusivo Tú eres el motivo para que este tonto siga vivo Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue Pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da Toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella Vivo por ella Vivo en…? Vivo en 2007